Y la Consejería de Agricultura ha abierto 26 expedientes sancionadores a empresas de la provincia por el reetiquetado de productos de origen marroquí. COAG pide mano dura. Estos expedientes son el resultado del plan de control y seguimiento de productos procedentes de países extracomunitarios. Y también responde a la petición del sector agrario para combatir la competencia desleal. Son empresas de Almería que comercializan productos principalmente de Marruecos y Senegal. En lo que va de año se han realizado ya 180 inspecciones. Como dato, Marruecos exportó el año pasado a la Unión Europea más de 800.000 toneladas de hortalizas. Son un fraude que deben de ser castigados enérgicamente. Pero no solamente necesitamos saber que se están haciendo estas inspecciones y el número de expedientes. Necesitamos saber, sobre todo, el nombre de estas empresas y qué tipo de sanción se les va a poner.